Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos a otro vlog, un nuevo vlog de ¿qué haremos hoy sábado? Hoy es sábado, seguimos de vacaciones y tenemos casa sola. Voy a enseñarles qué se hace en una situación así de casa sola. Entonces, acompáñenme en este vlog de sábado. Acompáñenme y empecemos. Pues lo primero que pueden hacer teniendo casa sola es poder brincar en la cama, aunque pesen 100 kilos como yo, y divertirse. ¡Uh! ¡Eh, eh! ¡Casa sola! Eso fue divertido, pero tenemos que alzar la cama porque podrán ver que está totalmente revuelta. ¿Vean mis chonclitas de Spiderman? Són bellas. Pero bueno, vamos a empezar a ordenar todo esto. Por cierto, voy a conocer mi cuarto, ¿no? La pequeña poderosa. Tengo esto para llavecitas. Pero en fin, empecemos. Vean qué hermoso día. ¡Uh! 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 Y así es como se alza una cama Pero bueno continuamos Vamos a seguir con este día Es muy temprano todavía son las Esto son las temprano, ya son las 11.23 Vamos a empezar con este día No me valentiendan, me encanta estar solo en mi casa Pero siento también la soledad así pues triste Y siempre tengo que poner algo en la tele Bueno normalmente pongo estos vatos hablando en la tele Franco Escamilla y ese tipo de vatos hablando de temas Pero bueno vamos a ver que hay de almorzar Que es cuando me veo Ahora si Vamos a ver que hay de almorzar No tengo tanta hambre, fíjense A lo mejor me hago un licuado con unos huevos Y un pan con mantequilla de maní Pero no tengo tanta hambre Entonces vamos a ver que hay en la cocina Vénganse Pues decidí hacerme un licuado Y fíjense no sé si en el video les haya dicho Como hago el licuado Si no les explico Miren yo siempre le echo Dos platanitos en lo que es fruta Fresas, le echo mantequilla de maní Le echo lo que es pinole Le echo lo que es avena Obviamente la leche Y un toque de canela No sé si sea mucho o sea poco O ya la gente experta en licuados me dirá Pero es lo que le echo yo Y la neta si es algo que te quita el hambre Si no tienes tanto tiempo para hacer algún desayuno Un forman huevo o lo que sea Pues estas cosas mezcladas en un solo licuado Pues la verdad si que te sacan del hambre Te sacan de un apuro Y es algo rico la reta Entonces empecemos a hacerlo aquí Vamos Ahora si he todo puesto La licuadora no se ve muy apetitosa Pero ya mezclado Les juro que sabe delicioso Vamos a moverle Ponganle la tapita obviamente Máxima potencia Alto Y bueno aquí está ya listo Vamos a servirle a nuestro vaso No ocupo, no ocupo, no ocupo Bueno Lo que sobre no lo tomaremos así Una bomba de sabor Bueno Relajeémonos un momento viendo la tele Mientras Yo me tomo mi desayuno Los veo al ratito Bueno pues ya me bañé Ya andamos frescos Fresco el pana Y vamos a ir por una pizza Que me encargo mis chiquistruquis Para que coma Entonces ahorita vamos a ir a la A la pizzería aquí de la Sierra de Guerrero Que dan nachos Con el queso La katsu y la salsa En bolsitas Entonces continuamos Vénganse Bueno ya recogimos la pizza Miren aquí está Aquí andamos Vámonos Bueno ahora sí Acompáñenme para ir con mis chiquistruquis Aquí andamos saliendo de De los Guerreros Cities Andamos Pues aquí miren Aquí han de identificar Aquí cerquitos del Tata Déjenme le grabo tantito De hecho ya miren Oigan por cierto Alguien que me diga Que son estas antenas grandotas Que están poniendo en todos lados No entiendo Que sea Ahí me venden azulitos Y aquí está el Tata Miren Con gente en la alberca En la que se han ahogado tantos perros Pero bueno ¿Qué andamos? Vámonos Vénganse Saliendo de Guerreros A Santo Tomás Acompáñenme ¿Qué quieres comer amor pues? Que la chingada madre ¿Qué quieres comer amor ciclos? ¿Qué quieres comer amor ciclos? Estoy en perrado Miren mi brazo Lleno de venas Ay sí ¿Qué quieres comer pues? Lo que tú quieras No pues Tortas Venga tonta No No seas más buena Eso no llegue ¿Qué quieres pues? Entonces Pues es que no sé Móbles Pues O qué la madre Ay es que ¿Por qué no puedes decirme? Tú siempre me estás diciendo A mí siempre me echas Esa responsabilidad Pues sí Ay Qué gran responsabilidad No bache Es mucha responsabilidad En el trabajo Quién sabe cómo será Y no sé si Un genio de ella Me esté viendo Pues pregúntalo a mí Que él te diga Es su música ¿Qué acabas de hacer? Es un engendro Dice ahí ¿Pero qué acabas de hacer tú? Nada Así es amigos Mi novia es una alcohólica ¿Cuánto te tomaste? Y andamos viendo super cool Se lo recomendamos Ya no lo sé Oigan pues vamos a ir a por Palomitas Aquí en las tiendas Que hay aquí en Guerrero Mi Musi Pues me dijo Y pues todo lo que me diga ella Se lo tengo que cumplir ¿No? Ay ¿Desde cuándo acá? Desde que estoy grabando Entonces Vénganse Vamos Eso Eso Llegaron las lluvias de agosto Amor Estoy creñuda ¿Por qué estás ahí creñuda? Ah Estoy creñuda Vamos a ir a Bodega Dorada El lugar donde Van O vamos Los que nos bañamos Con resistencia Entonces Vénganse Eres un tonto En serio Ay no No creo que te veas Ya cállate Así de raza Ya venimos aquí a la tienda De los que Ah De los que tenemos En nuestra casa Un chango para luz Que andamos viendo Porque tres meses Más te cuestan Como 6 mil Oye pues acá andamos En el centro De mi pueblo Verero Chihuahua Hace mucho que no nos paseábamos Porque la neta Pues como ya somos De un nivel Más bajo No salíamos De por si Nada Nada Qué triste Entonces Hoy Eso me encargo Ah bueno Eso sí me interesa Pásale amigo Ahorita andamos en el centro Porque pues nos Nos corrieron de la casa Entonces aquí andamos En el centro Para que corozcan mi pueblo Aquí es la plaza Miren Tenemos un copel Y no más Entonces Y baules Tenemos baules Ahí tenemos Un bodega de horrerad Un bodega de horrerad Y podemos hacer un Walmart mejor Pero bueno Ah miren Lo de la ruta de la manzana Vean que perrote Justamente Estaba viendo Hoy en la mañana O ayer en la mañana Que la ruta de la manzana Ya empezó Miren Ahí está el logo De la ruta de la manzana Mirenla Ruta de la manzana R D L M J M P ¿Acabaron de llegar? Yo creo sí Vean Razers Pues ya saben No muebles De gente Fresa Que yo no puedo tener Pero bueno Y luego un mini Un mini carrito Miren Esos carritos Que se mueven Con un litro de agua Aquí andamos Vénganse Vamos a acompañarnos Vamos a acompañarnos Yo quiero un carrito de esos Yo también quiero un carro Oye pues ya llegaron Aquí los Razers A Guerrero Miren Vean Con música De hace 5 años Pero bueno Aquí andamos Miren Todos sucios No sé por qué Siempre coinciden Que salen A la ruta de la manzana Y llueve Porque están Enlodados Bien machín Y pues ahí está llovido Aquí el pueblo Pero bueno Aquí andamos En el centro Miren Hace mucho Que no salíamos Pero aquí andamos Miren Saludos a toda la cuica De la 10 de mayo Aquí andamos Claro Ustedes Aquí andamos Miren Cómo se ve el cielo Bien triste Bien depresivo Vamos a matarnos Pero bueno Aquí andamos Miren El Oxxo Nos da vida Nos da felicidad Y luego acá hay un circo Estás pedito ¿Verdad? Hermoso Estoy hermoso Pero Dijo que A ver Aquí andamos Miren Vamos a darle otra vuelta Aquí andamos Vamos a chocar Y vean los racers Recién ensuciados Porque fueron A la ruta De la manzana ¿Por qué amor? Porque tú también Quieres En un racer Yo se quería Vean los racers Aquí andamos Miren Ya se puedo meter Este carro En el lodo De que salga Eso estropea Mientras así salga Pero si lo puedo meter Bueno yo creo Que con eso terminamos Este vlog En este Es un momento Aquí está Mi chiquistruquis ¿Cómo se? Tengo sueño Bueno ya estamos cansados Ya estamos grandes Entonces Cortamos con este vlog Entonces terminamos Si ya saben Que si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Compártanlo Y síganme En mis redes sociales Que son Twitter Instagram Y TikTok Ahí estamos Con más contenido Y en más comunicación Con cada uno de ustedes Y terminamos Nos veremos En el siguiente vlog Bye Chau 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 Gracias por ver el video.